Buenas tardes, estamos de regreso para dar respuesta y mostrar un método de varios que hay para resolver este tipo de problemas. Y pues bueno, dijimos que por ahí el dato del cual vamos a partir es que sabemos que un satélite tardaba 95.57 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Después por ahí vimos una animación para imaginarnos un poco mejor de lo que estamos hablando. Y pues tenemos cuatro preguntas y una de las maneras en cómo responder esto, pues de una manera sencilla, es la famosa regla de tres, en donde no es más que aplicar multiplicaciones y divisiones, que es de lo que trata la consigna. Entonces vamos a ver, partimos de la información que ya sabemos y nosotros ya sabemos que una vuelta es igual a 95.57 minutos. Pero nos están preguntando cuántos minutos tardará el satélite para dar nueve vueltas y media. Y pues eso lo podemos escribir aquí, vueltas con vueltas, 9.5 vueltas es igual a x, porque no sabemos cuánto es, a x minutos. Y bueno, por ahí el método todos lo conocen y si no lo recuerdan lo podemos recordar. La manera más rápida de recordar una regla de tres y la que vamos a ver ahora por temas de este confinamiento y este tipo de videos que estamos haciendo va a ser algo más rápido, no tan desarrollado. Ahorita lo que nos interesa es encontrar el resultado. Entonces este 9.5 lo vamos a multiplicar por este 95.7 y después lo vamos a dividir por este 1. Entonces es este, este 9.5 por 95.57 entre esta cantidad que tengamos aquí, que es 1. Y si hacemos las cuentas nos va a dar como resultado. 90, perdón, 907.915, ¿qué? Pues minutos porque es lo que estamos buscando. Minutos. Entonces, ¿cuántos minutos tarda el satélite para dar nueve vueltas y media de la Tierra? Pues tarda 907.915 minutos. Ahora pregunta número, pregunta B. ¿Cuántos minutos tardaba para dar 100 vueltas? Pues tenemos por ahí la misma situación. Una vuelta tarda o tardaba 95.57. Ahora ya no queremos saber cuándo tarda en 9.5 vueltas, queremos saber cuándo tarda en 100 vueltas. Entonces, yo lo que voy a hacer, pues voy a hacer borrar este, 9.5. Y ahí voy a escribir 100 vueltas. Y hacemos el mismo procedimiento. Estas 100 vueltas lo multiplico por 95.7, siempre se multiplica cruzado y se divide por el otro número, en este caso 1. Aquí siempre se multiplica cruzado y se divide por el otro número debido al tipo de problema que es, que es una proporcionalidad directa. Después vamos a ver que este, que este procedimiento cambia un poquito cuando hablemos de proporcionalidad inversa, pero por lo pronto pues esto funciona bien. Y el resultado para 100 vueltas serían 9.570 minutos, porque es lo que estamos buscando. Ok. 100 vueltas tardarán 9.570 minutos. Ahora, inciso C. Nos pregunta, ¿cuántos días tardaba en dar 100 vueltas? Ok, aquí ya tenemos 100 vueltas. ¿Vean? Nosotros sabemos que 100 vueltas son, a ver, 100 vueltas. Ok. Bueno, para resolver este problema, el inciso C y el inciso D, vamos a jugar un poquito con las multiplicaciones y las divisiones. Lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Vean? Entonces, el inciso C. ¿Cuántos días tardaba en dar 100 vueltas? Ok. Nosotros sabemos que en 100 vueltas tardaba 9.570 minutos. Entonces lo voy a poner aquí. 100 vueltas son 9.570 minutos. Pero nosotros no queremos minutos. Nosotros queremos días. Ok. Entonces tenemos que convertir esos 9.570 minutos a días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vean lo que vamos a hacer. Vamos a jugar con multiplicaciones y divisiones. Abrimos un paréntesis. Formamos una fracción. Entonces todo lo que esté escrito en el numerador se va a multiplicar con esta cantidad. Y todo lo que esté escrito en el denominador se va a dividir entre esta cantidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces dijimos, queremos convertir minutos a días. Pero como esta es una operación que no es tan sencilla de hacer mentalmente, pues vámonos por partes, vámonos por pasos para que sea más fácil. Primeramente, de minutos vamos a pasar a horas. Entonces, nosotros sabemos que 60 minutos, y lo pongo en el denominador, es igual a una hora. ¿Por qué puse aquí una hora y por qué puse abajo 60 minutos? ¿Por qué no puse arriba 60 y bajo una hora? Pues muy sencillo. Porque cuando, recuerden que esto lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir entre lo que está aquí abajo, entre el denominador, yo voy a tener que dividir minutos entre minutos y minutos entre minutos. Pues van a desaparecer o se me van a cancelar. No es la palabra correcta, pero es para que lo entendamos. Se van a dividir minutos entre minutos y solamente me va a quedar horas. Entonces ya me deshice los minutos. Pero yo no quiero horas. Recuerden que lo que estamos buscando son días. Hacemos la misma operación. Entonces, vamos a pasar, pasamos primero de minutos a horas. Ahora vamos a pasar de horas a día, a días. Y sabemos que... ¿Listo? Sabemos que 24 horas es igual a un día. ¿Y por qué lo escribimos así? Porque estas horas que están en el denominador se van a dividir con estas horas. O sea, se van a eliminar y solamente me va a quedar en el resultado días. ¿Por qué? Porque también yo habré eliminado los minutos con estos minutos y estas horas con estas horas. Entonces, el resultado de esa cantidad. Si estoy bien... De hecho, no lo tengo. Vamos a hacerlo entre todos. No tengo la operación. Pero bueno, este, lo podemos resolver. Entonces dijimos, vamos a multiplicar todo lo que esté en los numeradores y a dividirlo entre todo lo que esté en los denominadores. Entonces, quedaría 9570, que es esto, por 1, que nos da la misma cantidad, por 1, que nos da la misma cantidad. Entonces son 9570. ¿Y abajo qué nos queda? Bueno, aquí es como si hubiera un 1 que se multiplica por este 60. 1 por 60 es 60. Y ese 60 lo vamos a multiplicar por 24. Entonces sería 60 por 24. Y eso nos da 1,440. Ahora dijimos que estos minutos se dividen con estos minutos. Y estas horas se dividen con estas horas. Y nada más nos va a quedar como resultado días. Hacemos la división. 9,570 entre 1,440. Y eso nos da como resultado 6,64 días. Entonces, ¿cuántos días tardaba dar 100 vueltas? Pues tardaba 6,64 días. ¿Y cuántas horas tardaba para dar 100 vueltas? Pues si se fijan, ya lo tenemos resuelto desde aquí. Porque entonces simplemente agarramos hasta donde tenemos el resultado de horas, que sería hasta esta parte. Si hacemos esas cuentas, vamos a tener 9,570 entre 60. Y eso nos da 159,5 horas. Entonces acabamos de resolver el problema en un solo paso, vean. En una sola línea. Encontramos los días. Perdón, encontramos los días. Y encontramos las horas, con lo cual se responden los incisos C y el inciso D. Bueno, como les digo, es una manera de hacer. A lo mejor este parece un poquito laguriosa, pero no es así. Es solo cuestión de práctica. Si tienen dudas, por favor, comuníquenmelo. Y si no, pues será todo por este día, por este video, para que no se haga más largo de lo que ya se nos hizo. Y pues nos vemos mañana en los siguientes dos videos.